Hey, cuando tengas ganas de moverte grifo no lo pienses Espícala, púchala y quémala, nada más pilas con la chota Tú nada más prende la mota, ta, lo que diga no me importa Uno de la hydra pa' quemarlo con la flota Vamos a agarrar huelo, nada más pilas con la chota Rochas y caguamas, nada más sientes que remota Tú nada más prende la mota, ta, lo que diga no me importa Uno de la hydra pa' quemarlo con la flota Vamos a agarrar huelo, nada más pilas con la chota Rochas y caguamas, nada más sientes que rebota Prende la mota y que retumbe en el sistema Tú sabes, me la rifo y con mi rima es pura crema Por moda buena, que te pegue en la tatema Rólame un tanque porque se me olvidó el tema San Judas me protege con su manto Ni con plomo me aplaco, ya estoy curado de espanto Envideoso no es pa' tanto Bandera mexica es la que levanta Mi vida loca la decidí Con humo de motas como sube Mi vida loca la decidí Con humo de motas como sube Tranquilo, no temas, si escuchas las sirenas Quieres tirarle al raco pero ni en tu cuadra suenas Mientras yo sigo activo vendiendo los productivos Lo que vendo son tropedos, son productos adictivos Prendete un toque y ves peluca de la grifa Ya no tardan en decirme que el pinche raco califa Tu na' mas prende la mota Da' lo que digas no me importa Uno deja hidro pa' quemarlo con la flota Vamos a agarrar, abuelo, na' más pilas con la chota Rochas y caguamas, na' más sientes que rebota Y no me aprente la mota, ta' lo que diga no me importa Uno de la hidro pa' quemarlo con la flota Vamos a agarrar, abuelo, na' más pilas con la chota Rochas y caguamas, na' más sientes que rebota Guacha, lo que te voy a contar es más que cierto Yo siempre quemo un toque antes de escribir un verso Me voy en un viaje, carnal, canchile, no te miento Si no me quemo un toque, me siento casi muerto La mota no se acaba, la oficina está repleta Pendiente está el chisqueado o en la UFI con la metra Los cuadros que traen aluminio es la mota más fresca ¿Cuántas va a querer? Tenemos lo que se le ofrezca Explícala, fórjala, préndela, quémala Cuando me levanto comí, es mi alimento Acaríciala, pásala, pochate otro más Para yo dormirme lo uso de medicamento Listo está el operativo, preparados pa' pegarse Mira la caravana por toda la boulevard Fotos envidiosos ya no nos podrán parar Somos pocos, fueron locos preparados pa' accionar Y me fumo un toque y me siento fenomenal Pura de la high school, me gusta fumar Siempre ando a la línea con la paca a reventar Y con la nueve por un lado por si tengo que accionar Me fumo un toque y me siento fenomenal Pura de la high school, es lo que me gusta fumar Siempre ando a la línea con la paca a reventar A mi baby por un lado por si tengo que accionar Me quedo, es el lulipa y el trago El profi, el money, el confi y el chisqueado El kiki, mi cuadro chico Siempre que salimos a la calle Salimos con la capucha, el chaleco y la fusca Y con un toque pa' que nos prenda el hambre Para comernos al muerto estero Uno de la high drop pa' quemarlo con la flota Vamos a agarrar, aguelo, nada más pilas con la chota Rochas y caguamas, nada más sientes que remota Tú nada más prende la mota, lo que diga no me importa Uno de la high drop pa' quemarlo con la flota Vamos a agarrar, aguelo, nada más pilas con la chota Rochas y caguamas, nada más sientes que remota Gracias.